¿Qué tal amigos? ¿Cómo están? Bueno, hoy me encuentro en mi centro de operaciones y este, podrán notar. Primero les mando un saludo, este video lo voy a grabar porque pienso vender un producto, entonces pues me enfoco a eso un saludo. Les traigo a la venta amigos, láser RGB 500 miliwatts, completamente semi nuevo, nada más chequenlo amigos, este video lo grabo para los que lo opinan, ahí está el láser y en un momento más les mando, les pongo más escenas en este video. Vamos a la venta, excelente láser RGB 500 miliwatts, como se ve en el video no hay estafas, no hay fallas, video grabado para los compradores interesados, sale pues completamente RGB completamente semi nuevo, láser RGB 500 miliwatts, como lo ves funcionando perfectamente, mira nada más que belleza hace abanicos, escenas, no le duele nada, mira nada más como baña todo para tus eventos y pues contáctame, el precio te lo doy por inbox completamente DMX, audio rítmico y automático cero fallas, cero detalles, completamente semi nuevo, ve nada más que belleza de chulada de láser RGB 500 miliwatts a la venta a un excelente precio así es que pues, que esperas para hacerte del tuyo a un precio muy muy accesible está este láser, entonces pues ahí se lo sigo presentando se lo sigo presentando el láser no le duele nada, absolutamente ni nada completamente equipado ahí está el láser funcionando a su excelente capacidad ahí lo estoy controlando con DMX completamente operable y bueno, está a tus órdenes DJ Berti, venta del láser RGB 500 miliwatts saludos gente